Le damos la bienvenida, claro que sí. Con un fuerte aplauso la recibimos. Bienvenida, Emma. Emma. Bienvenida, porque no estás sola. ¿Con quién estás ahí? Con mi papá. Qué linda. Felicitaciones a... Hola, ¿cómo estás? Un placer. ¿Cómo estás? Todo bien. Yo decía al principio, cuando la presentábamos a Emma, que bueno, que a veces con el talento solo no alcanza, sobre todo cuando sos tan chico, el apoyo familiar también es muy importante. Sí, sí, por supuesto. Nosotros, desde que nos dimos cuenta que Emma tiene una facilidad para la música, estuvimos a su lado desde el principio. Bienvenida. Y ustedes son los que la incentivaron. ¿Cómo se dieron cuenta de que le gustaba, que su pasión era la batería? La batería en realidad fue algo que nos sorprendió, porque ella empezó a estudiar piano y canto cuando tenía aproximadamente seis años. Y en los pasillos del conservatorio, el sonido de la batería siempre le intrigó un poco y se iba a mirar así por la rendija de la puerta. Hasta que un día probó, se sentó en una batería y fue como si fuera que todo su día tocó. Qué divino. Qué lindo, Emma. Te digo, acá somos fans, porque como somos muy fanáticos de la vela Puerca en Uruguay, te digo que verte ahí arriba del escenario ya somos fan tuyo. ¿Cómo te sentiste arriba del escenario? Fue súper divertido porque fue la mayor cantidad de gente ante la cual me presenté alguna vez y encima el escenario más importante que te traigo una vez hasta ahora. Vivi, vino. Lindo. Contanos cómo surge esta conexión con la vela Puerca y cómo te invitan a estar en este escenario que para vos, como decías, fue el más grande y había un montón de gente. El manager de la vela Puerca nos escribió diciendo que Pepe Canedo, su baterista, me quería invitar a tocar con ellos un tema. ¿Y vos qué dijiste ahí? Y mi papá dijo, ¡Era, bueno, a ver, ¿por qué te invito a tocar? Mi mamá dijo, ¿qué? Y yo, sí. Pero por supuesto, pero te vieron en redes sociales, ¿cómo fue el vínculo? El baterista Pepe Canedo había visto unos videos míos en las redes sociales y después nos escribió justamente el manager así que quería invitarme a tocar. Bien. ¿Y cómo prepararon el tema que estuviste allí tocando con ellos? ¿Cómo fue? ¿Se vieron antes? ¿Encontraron? ¿Ensayaste? Un día antes del evento hicimos un ensayo con el tema que iba a tocar. Un día antes. Sí, en las pruebas de sonido. Impresionante. Impresionante y además otra cosa que me parece impresionante porque el rock no solamente es música, también es actitud, es ver la actitud que tenés arriba del escenario que realmente me estoy cuestionando si no cambiar de baterista, vos sabés. Todo lo que lo quiera el pelado. Te va a matar el pelado. Si venís a Uruguay, la tenés que invitar. La re-invitar. La tenés que invitar. ¿Vos qué sentís cuando estás en un escenario o cuando estás con tu instrumento, cuando estás tocando la batería? Si nos pudieras contar eso que sentís. Es muy divertido y me da así tipo euforia. Y bueno, es muy divertido. Adrenalina. Adrenalina. Eso. Y tú, ahora tengo una pregunta para el papá. ¿Tú sos músico o hay músicos en la familia? Sí, sí. No me dedico profesionalmente a la música, pero sí toda la vida tuve afinidad. Toco la guitarra y su mamá es cantante también. Ahí la veíamos a Emma que te señalaba, seguramente. Tenemos la capacidad de guiarla a ella por este camino. Sí, qué alegría tener un hijo baterista. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Yo que he tenido vecino baterista. Bueno, sí. Emma, ¿cómo fue la previa? Porque ahí nosotros te vimos, bueno, también te seguimos por redes sociales, que la gente te hacía preguntas y vos muy amablemente ibas contestando como en una especie de crónica, minuto a minuto, lo que iba pasando. Pero yo quiero que me pintes un poco, que me cuentes cómo te sentías antes, ¿no? Antes de que te vengan a buscar, de que subas al escenario. La veíamos con los saltitos ahí. Que saltabas mucho, te veíamos. Y esos minutos previos, ¿cómo fueron? ¿Cómo fue la previa a esta presentación? La verdad, yo estaba demasiado emocionada porque había, no sé, como 11.000 personas, según lo que yo veía, y era demasiada gente. Y yo siempre quise tocar así en un escenario, así de grande. Y la gente te decía, ¿simpático? Emma, Emma, Emma. Sí, la Bella tocó como 10 canciones antes de que se suba Emma. Y ella las 10 canciones estuvo así como en ese video, saltando, pegando a su pan de práctica. Increíble. Y le decía, Emma, te vas a cansar, te vas a cansar. Y ella seguía. Ella seguía. Emma, ¿cuál es tu sueño? Contanos. Quiero dedicarme profesionalmente a la música. Y seguir tocando en escenarios como estos. ¿Solamente la batería o te gustaría cantar también? No, también canto. Bien. Ay, qué lindo, me encantaría escuchar. ¿Qué te gusta cantar? Yo canto más pop que otra cosa, pero para la batería sí hago rock. Ah, claro. Porque, contanos cómo fue la historia, por qué te conoció Pepe Canedo, porque en realidad vos estabas ensayando frente al hotel de los Foo Fighters, puede ser? Sí. Sí. Contá. Ella, cuando Foo Fighters vino a Paraguay, el concierto se suspendió por una tormenta. y llevamos su batería frente al hotel porque ella quería conocerle a los integrantes. ¿De quién fue la idea de llevar la batería? ¿De ella? Ella te dijo, papá, quiero llevar la batería al hotel y quiero conocer al Foo Fighters. Definitivamente esto termina pasando, sucede, la foto se hace viral con el baterista de Foo Fighters. Pero fue todo el día de ellos. Pepe en realidad la conoció, me dijo, porque el vocalista de Green Day, Billy Joe Armstrong, compartió un video de Emma haciendo un cover de Green Day. Y ahí Pepe, digamos que pichó lo que estaba haciendo Emma y le pidió al manager para que le contacte. Julio, ¿y cuáles fueron las repercusiones, no? Después de esta actuación en, no sé, los diarios, la prensa, el colegio, los vecinos, los amigos? ¿Qué pasó? No, no, es... Nos están llamando de todos lados, a todo el mundo le quiere hacer entrevistas, le quiere contactar, pero justo esta semana él ya está full con el colegio, entonces ustedes son uno de los pocos que estamos entrevistando. Les agradecemos muchísimo por este honor, este tiempo para conversar y también que los uruguayos los conozcan un poco más. Y sobre todo una persona tan joven que, bueno, que los más jóvenes que tenemos acá también sepan que se puede. Pero tenemos también el momento en el que Taylor Hawkins, baterista de los Foo Fighters, baja para ver tocar a Emma. A ver, vamos a compartir. Ahí está, ahí está Taylor. La busca, la busca. No, no, impresionante. Ahí la empieza a buscar. Estas imágenes se viralizaron. Hasta que la encuentro. Qué divino, qué divino momento, Emma. ¿Cómo fue ese contacto? Fue un poco fugaz, pero me imagino que para vos más que importante. O sea, lo lograste. ¿Soñabas con este momento, con este encuentro? Sí. Y más que especial, ¿no? ¿Hablaste algo ahí? ¿Nada o fue un saludo, la foto y ahí estamos viendo algunas imágenes? ¿Rapidito? No, no saludo ni nada. No, no, hubo tiempo, pero sí, muy rápido. Bien. Emma, ¿estás en algún proyecto musical en este momento, en algún proyecto estable, musical? Sigue aprendiendo y capaz. Sigue aprendiendo. Ah, pero todavía formar banda y eso todavía, por ahora es un proyecto. Todavía no. Hay algunas músicas que estamos haciendo con ella, con músicas originales, que capaz en los próximos meses podamos lanzar, pero no hay ningún proyecto así inicial. Bueno, eso queremos estar, queremos tenerla. Sí, muy al tanto. No, me imagino que como padres también es complicado, o sea, no complicado, es hermoso acompañarla, pero también es difícil mantener ahí como nivelado este momento también de ansiedad. Porque me imagino que Emma debe estar con la explosión de querer hacer de todo, pero ustedes como padres también tienen que llevarla por el camino que le haga mejor, ¿no? Que sea mejor para ella, que tiene que continuar con el colegio, que tiene que continuar especializándose, estudiando, en música, un montón de cosas. Me imagino que es paso a pasito lo que hay que hacer. Sí, sí, son malabares. Ahora, por ejemplo, estamos en la escuela, ella está mirando, deja que quizás te quedas. Mandale un beso a todos tus compañeros y a la maestra. A todos. Ema, ¿qué otro escenario así, como a corto plazo soñás, una otra banda que te invite, que te encantaría tocar un tema con ellos, como fue el caso de La Bella Puerca? Foo Fighters. Sí, seguro, seguro lo vas a lograr. Ojalá, seguro. Todo lo que te propongas. Primero porque tenés un talento increíble, llegaste al corazón de la gente, conquistaste más de 11.000 personas y tenés lo más valioso que alguien puede tener, que es el apoyo de su familia, de sus padres, de sus amigos. Así que te deseamos lo mejor y cuando vengas a Uruguay, corremos todo esto, ponemos la batería y salimos para rockear. Más bien que sí, claro que sí. Muchas gracias a la gente. Y saludos a la escuela que nos permitió entrar de esta manera también para poder conversar con ustedes. ¿Cómo se llama la escuela? Mejor no decir. Pero vas al recreo que están todos ahí, todos sus compañeros. Vayan a disfrutar. Un beso. Un abrazo a todos. Que pasen muy bien. Gracias. Chau, 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 chau.